La cocina mexicana fue reconocida una vez más como una de las más originales y creativas del continente americano. Nueve restaurantes de ese país fueron incluidos en el listado de los 50 mejores de Latinoamérica. Víctor Silva estuvo en uno y tiene los detalles. El crujir de un chile en nogada, el sabor de un mole recién hecho, o la sencillez de unas ricas enfrijoladas. La comida de nuestro país, además de deliciosa, ahora coloca a México como potencia gastronómica. Nueve restaurantes mexicanos aparecen en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica. Uno de ellos, el número 17, es Sud-777, ubicado en el corazón de la capital mexicana. Aquí, el chef Edgar Núñez es el encargado de poner en alto este arte culinario. Nos ha llevado mucho trabajo, mucha dedicación por parte de todo el equipo del restaurante. Esta vez nos prepara un platillo de su exclusivo menú, betabel rostizado, que para prepararlo se necesita primero que esté nixtamalizado. Se corta y se procede a sazonarlo con mantequilla. Luego con lo que queda del betabel se realiza una salsa. Se vierte la reducción y ahora va un toque de sal y café originario del estado de Puebla. El betabel con el café queda bien rico. Nosotros no utilizamos nada que no haya sido plantado, criado, cosechado, pescado o matado en México. Mucho trabajo atrás. Por último, unos pétalos de flores y está listo. Por fin llegó el momento de probar esta delicia culinaria en uno de los mejores restaurantes de nuestro México. Así, además de delicioso, este platillo es un campeón que corona a la cocina mexicana como una de las mejores de Latinoamérica. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.